Hola mis amores Hola mis amores Aquí es que como se ve la plaza La plaza Después de Casi más de 30 días creo de cuarentena Si posiblemente ya voy llegando Ya no es Todo excelente Todo excelente Amigos Aquí como lo ven ya casi hay carros Ya ven Excelentísimo En plena cuarentena Aquí las tiendas casi están abiertas Restaurantes Lavanderías Licor store Tiendas de licor Ahí está abiertas Alitas Restaurantes de alitas Tiendas de grosoría brasileñas Están abiertas Están abiertas Aleluya Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo se está yendo en su estado? ¿Cómo se está yendo en su estado? ¿En su lugar? ¿En su Andea? ¿En su comunitario? ¿De dónde son? ¿De Guatemala? ¿De ¿Increénero? ¿Por qué? ya está con las tías en la tierra en el cielo la tengo en el cielo la tengo en el cielo la tengo yo y me la reservo amigos y amigas saludos a todos, saludos cordiales El cielo la tengo yo Próbame la reserva Una de las enfermedades que ya está atacando casi todo el mundo Pero a Dios gracias a hoy Estamos en vida Y solamente Podemos confiar en Dios Y es que tiene todo el control Sobre todo Él lleva el control de todo Yo ya me la reservo Y es incontaminada Y es incontrable Y por eso no me preocupo Porque ya la tengo yo Y esa es mi fe Que si le soy fiel Nunca nunca la perderé Porque ya la declaré En el cielo la tengo En el cielo la tengo Los ahorros que no se están saliendo Descubriéndose los ahorros Pero bueno Hay que aceptar Todo esperando el gozo En el cielo la tengo yo En el cielo la tengo yo En el cielo la tengo yo Probame la reserva En el cielo la tengo yo Superaciones fractionales Superaciones fractionales Y es que no se está Que el minimalismo Que salgan de sus casas No por eso no pueden estar En sus casas Y es que Y es que no se puede estar A las que no pueden estar A sus casas Y así mismo se entregó Especialmente los que aún tienen abuelas, abuelas, personas de edad, pues que nadie salga de sus casitas, que nadie de los jóvenes, de los niños, de las señoritas salgan porque de ahí pueden afectar a sus abuelos, a sus papás, a todo. Ya ellos tienen buenas defensas, pero ya los ancianos ya tienen otras enfermedades y con eso de coronavirus, lo lleva de una vez a la tumba. Porque así bien se escuchan las noticias de los que se están muriendo, de los que han muerto, son personas adultas, personas de mayor edad. Así es que amigos, cuídense mucho, bendiciones y éxitos en todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.